¿Qué es el cambio climático? Cuéntanos cómo se dio ese proceso. ¿El Comité estuvo involucrado en ese proceso con varios grupos internacionales? Incluso tuvo visita a sede central del banco. Explícame ese proceso. Esto es un hecho insólito. Muy pocas veces ha pasado eso en el mundo. Un grupo de bancos, lo más importante de Europa y del mundo, que estaba financiando a Punta Catalina, finalmente terminó por cancelar el crédito. Hace como un par de semanas que ya ustedes anunciaron eso. Sí, el 11 de este mes. Pero el anuncio se hizo el 24 de mayo en Frankfurt. Nosotros, tanto el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, como otras cuatro organizaciones europeas, habíamos solicitado el año pasado a los bancos que cancelaran el préstamo. No solamente porque son dos plantas de carbón, sino porque había corrupción. Y ellos entonces nos prometieron, y así lo hicieron, no hacer ningún desembolso hasta que no... Crearon un comité, contrataron unos abogados para que... No, hubo un fe de abogados para que... No para que comprobara la corrupción, porque para ello estaba claro, sino para tener elementos... Porque Odebrecht confesó el 21 de diciembre de... Sí, pero no específicamente no confesó en la planta de Catalina. Bueno, ni tampoco Pinalito, una por una no lo dijo, pero planteó que había conseguido todas las obras del 2001 al 2014. Punta Catalina comienza en el 2013. Y además el 60%, como ustedes mismos han comentado, de los sobornos se hicieron a partir del 2012, de los sobornos confesados. Además, para los bancos estaba claro que si hay un acuerdo entre el Ministerio Público y Punta Catalina, es porque Punta Catalina confesó su culpabilidad. Si no, no, no hay acuerdo. Para eximirla de... Bueno, pero ya los bancos definitivamente se desligaron, aunque ellos hicieron, llegaron a hacer un desembolso de como de 200 millones de euros. 253, 254 millones. ¿Era como 650 millones el compromiso original? No, 632.5 millones. Entonces quedaron por desembolsar casi 400, el 60%, 378.9 millones aproximadamente. Citando de memoria, eso es un dinero importante, pero ya se había perdido lo de Bande, por la misma razón, por corrupción. Sí, Bande, el Banco de Salud de Brasil, que suspendió la parte que iban a financiar también, que era otro 600 y pico millones de dólares. Pero el carbón también había hecho fracasar el primer financiamiento, el Exit Bank, originalmente iba a financiar 800 millones a Punta Catalina, y entonces las medidas de Obama contra el carbón tumbó ese préstamo. Eso, en los orígenes del proyecto. Ahora, esto ha tenido consecuencias muy importantes. Lo primero es que los bancos confirman su norma ética de no financiar negocios o proyectos que estén bajo sospecha de corrupción. Dos, resulta que Punta Catalina es de carbón. Ellos ya habían establecido una normativa, precisamente por la solicitud nuestra y de estas organizaciones, de un movimiento anticarbón muy fuerte a nivel mundial, de no financiar proyectos de carbón. Ahora, las organizaciones ambientalistas están reclamando a raíz de esta decisión de los bancos que se declare que no son hábiles para recibir financiamiento toda empresa que esté involucrada con carbón. No solamente los proyectos, las mismas empresas considerarlas no actas, no elegibles para el financiamiento. Una asignación de hecho. Tenemos una planta, no sabemos cuándo se va a terminar y cuándo va a empezar, de carbón. ¿Qué posibilidades tecnológicas hay y de financiamiento de por lo menos ciclo combinado? Bueno, ciclo combinado a gas. A gas, digo. A gas, sí. Sí, hay todas las posibilidades. Pero para esa planta ya, a esta altura. Mira, Juan, solamente, como mucho, el gobierno podrá, como mucho, podrá poner a funcionar una planta. La otra... ¿Quién dijo eso? Te lo digo, sí. Solamente aquí hay una turbina y hay una caldera. Y se necesitan dos turbinas y dos calderas. Todavía no he llegado. Ah, bueno, pero ya se ha dicho que la primera va a entrar en operación en diciembre y la segunda el año próximo. Tú puedes asegurar que ni un prendión de cinco minutos van a conseguir en diciembre. Primero por el atraso. Pero también hay un problema. Más del 92% ya está concluido, dice la CDE. Ah, pero Jiménez Bichara, desde el primer día ha dicho que eso está casi terminado. Eso no es así. Mira, este proyecto es una estafa del principio. Tanto en el orden técnico como en el orden económico. Como que comenzó prometiéndose como un proyecto de llave en mano que no iba a implicar al Estado en su financiamiento. Que el financiamiento iba a correr por la empresa constructora. Resulta que ahora quienes estamos pagando esa obra, esa empresa, somos nosotros los dominicanos y la dominicana a través de los impuestos. Dice el gobierno que ha invertido 1.900 millones. De esos 1.900 millones, fuera de los 253 millones, de los 254 millones que han aportado los bancos europeos. El resto lo hemos aportado nosotros y de manera, tomado de manera ilegal e inconstitucional en su mayor parte por el gobierno. Es decir, con un comportamiento que merecería un juicio político el presidente de la República porque está violando el presupuesto nacional. Y aquí no pasa absolutamente nada. Pero también, ahora mismo está saliendo la promoción de que esta planta va a sustituir grandes cantidades de plantas. Esa es otra burda mentira. Porque acaban de contratar el año pasado a las tres plantas de carbón que tenemos para que continúen. Es decir, de las otras, sí, es verdad. Una cosa es eficiencia y otra cosa es emisión de dióxido de carbono. Es decir, aquí no hay nada, ninguna otra planta puede emitir la cantidad de dióxido de carbono que es una planta de carbón. Y entonces, precisamente, están contratando para comprar energía la CDE, ahora, el año pasado, a tres plantas de carbón. La de Itabo, en Jaina, y la de Marahona, de carbón. Es decir, eso es absolutamente mentira. Es decir, es una... De todas maneras, el gobierno tiene un problema serio con el financiamiento de Punta Catalina. Porque no solamente son los 708 millones de sobrecosto, que se debe, efectivamente, a que el puerto se ha tenido que hacer de kilómetro y medio. Es decir, 1.6, un kilómetro 600 metros. Porque resulta que la profundidad está ahí. Entonces, se ha construido lo que no se había previsto para encontrar calados para los buques de grande proporción. Con lo que se arriesga esa obra. Porque ese tipo de puerto es para lagos. No es frente al oleaje que hay ahí. Y que va a haber, en caso de que pase un ciclón, no por ahí no, cerca. Cerca de la costa. Entonces, a pesar de que los estudios dijeron que no había profundidad, e incluso están construyendo, por eso digo que es una estafa hasta el punto de vista técnico, están construyendo donde el estudio decía que no debían construir porque hay una depresión, por eso se le llena de agua cada vez que llueve, y sobre un fallo. Es decir, está sobre un fallo que puede, hay rango, se puede esperar terremotos de rango superiores a 7. Es decir, superiores o parecidos al terremoto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el fallo que... Tú dices la falla geológica que tiene la isla. Es la misma de Puerto Príncipe. Y esa falla está pasando por ahí, pero pasa el mar adentro. No, 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 cruza. La planta está construida sobre el fallo, sobre la falla. No puede ser. El mismo estudio, obvio, eso me decía yo, pero el mismo estudio de impacto ambiental depositado en el ministerio, dice eso, establece eso, dice que está construido sobre la falla. Una cosa insólita, insólita. Así que, yo no creo, y estamos... Bueno, decía que hay los 708 millones, pero hay 710 millones que son del presupuesto que hay que buscar. Claro. Que es a través de Tenimón. Tenimón, que es la empresa que tiene a cargo la instalación eléctrica. ¿Para qué hay que buscar 710 millones? Porque los equipos que se han contratado para eléctrico, Tenimón le sirvió de avala al Estado Dominicano, frente a las empresas norteamericanas. Ese dinero no se ha pagado. Una parte se pagó de los 253. Quedan 710 millones. Tenimón está reclamando que antes de que se prenda la primera plata, hay que pagar ese dinero. Es decir, la cosa está muy complicada ahí. Muy, pero muy complicada. Por eso la mirada va hacia China. A ver si aparece. La mirada, exacto. Ahora sí, sabemos que el gobierno ha estado proponiéndole a la China, a la República Popular China, que asuma la misma empresa que ellos rechazaron, precisamente a quien le hicieron trampa para favorecer a Odebrecht, de que asuma la terminación de Punta Catalina. Y le han propuesto, en compensación, el que ellos pudieran montar otra planta de carbón al lado. Habrá que esperar a ver si el presidente Danilo Medina consigue eso en Beijing. Porque la empresa china, que estuvo involucrada, está muy dolida. Porque no solamente porque perdió una licitación, sino de que la perdió haciéndole trampa y además la desprestigiaron. Dijeron que no habían presentado los estudios y los estándares. Y eso los ha ofendido enormemente. Enrique, y en definitiva están trabajando en la planta, en la construcción. Sí, hay 10 mil personas en este momento. ¿Cuántas? 10 mil. ¿10 mil? 10 mil. ¿Trabajando ahí? Sí, 6 mil por parte de Odebrecht y el resto por los contratistas y subcontratistas. Pero yo creí que ya las obras de ingeniería estaban terminadas, de ingeniería civil. No, bueno, porque esa es la mentira. Esa es la mentira de la CDE que ha dicho desde hace más de un año y medio que ya Punta Catalina va a un 92.5% de ser construida y han llegado a plantear hasta el 97%. No es verdad, no es verdad, no es verdad. ¿Y qué falta por construir? Bueno, primero hace falta... ¿De ingeniería civil falta algo? Bueno, el puerto sigue dándole trabajo. Ah, el puerto sigue todavía. Y sí, no, y hay el problema de la depresión, ellos no lo han solucionado. Pero eso tienen para edificar, tuvieron que solucionar eso, Enrique, lo primero. O sea, hay técnicamente recursos para eso. Por eso cuestan mucho. Tuvieron que volver a desbaratar y volverlo a hacer. Es una chapucería. Lo de Punta Catalina es una... Nada más hay que hablar con los ingenieros de adentro. Y ustedes han hablado con ingenieros. Claro, recuérdate que nosotros estamos vinculados al movimiento sindical y ahí hay un sindicato. Entonces, tenemos una relación directa con el sindicato a través de las CENOS. Es decir, estamos enterados de forma directa. Es decir, ellos pueden decirle a los periodistas, pero a nosotros no. Además, cuando vino Antonio, vinieron los compañeros de Recomo, Tricarico, porque ustedes lo entrevistaron, estuvo allá. Y vio desde fuera, bueno, lo primero que me dijo para Enrique, ¿y dónde están los equipos de la segunda planta? No han llegado los equipos de la segunda planta. Bueno, pero ya para ese habrá tiempo, porque ese es para el año próximo. Bueno, pero resulta que el mundo está abandonando el carbón para el año 2020. Realmente, es muy probable que casi todas partes del mundo el carbón ya no se use, por lo menos para producir energía. No, hay nuevas plantas, pero hay muchísimas plantas. No, pero están desmontándolas todas. Muchas, pero muchas están desmontando, pero quedan cuántos, cientos de plantas de carbón. Sí, pero, por ejemplo, hasta en Estados Unidos, donde Trump ha llegado, profósil, las mismas empresas están desmontando las plantas, porque ya no es rentable. Miren, el carbón no solamente es un gran emisor de dióso de carbono, y por tanto causante del cambio climático, sino que también es una fuente de contaminación catastrófica. Y se ha comprobado, por ejemplo, hay 20 mil muertos, gente que se mueren en Europa por la contaminación de las plantas anuales. Eso está comprobado. 20 mil. 20 mil al año. 20 mil al año comprobado por causa directa de las plantas. Es decir, las micropartículas 2.5 es la cosa más asesina que puede haber. Y en Punta Catalina, suponiendo que tuviese, lo que no es verdad, los filtros de última generación, húmedos, etc., va a producir 100 toneladas de micropartículas 2.5, que no son visibles, 100 toneladas. Eso va a producir... ¿En cuánto día, en cuánto tiempo 100 toneladas? No, en un año. ¿Por el año? Claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique de León, vocero del Comité Dominicano contra el Cambio Climático, por haber aceptado nuestra invitación para conversar, después que los bancos europeos y ustedes que lo gestionaron, suspendían definitivamente el financiamiento para la planta de Punta Catalina. Muchas gracias y te deseamos éxito. Y gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles, nos vemos mañana jueves a partir de las 6 aquí, en Uno Más Uno, principio y fin de la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!